Hola a todos y bienvenidos a mi rutina de noche. En el video de hoy les voy a estar compartiendo mi rutina completa de cuidado de la piel o skin care. Esta rutina trato de seguirla todas las noches, no siempre es igual. Tal vez los fines de semana me relajo un poquito, pero en general esto es lo que hago para cuidar mi piel antes de irme a dormir. Bueno, lo primero que hago al llegar es cambiarme la ropa. Normalmente me baño en las mañanas después del gimnasio y a menos de que haga ejercicio pues ya no me baño en la noche, así que me cambio, me pongo una bata, me pongo mi pijama, lo que sea que me haga sentir más cómoda. Y como últimamente he estado como más centrada en usar accesorios, aretitos, anillos, lo primero que hago es removerlos. Este platito que ven aquí lo compré en H&M y es muy práctico aquí justo al lado de mi lavamanos. Ahora sí, lo que sigue es recoger mi cabello. Me lavo el cabello tres a cuatro veces por semana nada más, entonces la mayoría de las veces trato de alejar mi cabello del agua para que se mantenga peinado como está. Y bueno, lo primero que vamos a hacer una vez que tengamos ya listo el cabello es tomar unos cotonetes o Q-tips, súper genéricos como pueden ver aquí. Y voy a tomar agua micelar. Esta de Bioderma Sensibio H2O es mi favorita y tiene siendo mi favorita muchos, muchos años. Y lo primero que hago, ya sea que solo traiga rímel o como en el caso de hoy que traiga pestañas postizas, comienzo a pasar suavemente el cotonete por mi línea de pestañas. Aquí como pueden darse cuenta, solito va disolviendo el pegamento y separa la pestaña falsa de mi pestaña normal, casi como si nada. Y bueno, en el caso de las pestañas postizas, yo siempre les he dicho que las uso 15, 20 veces y eso lo logro porque las limpio, como pueden ver en este video, justo en cuanto las termino de usar. Sigo pasando agua micelar con el cotonete, trato gentilmente de eliminar el exceso de pegamento con mis uñas. Y bueno, acá tengo una cajita, la compré en Sally, la Shazone Fleet que te deja guardar hasta tres pares de pestañas. Esta la tengo a la mano, al lado de mi tocador, aquí al lado de mi lavamanos, porque de esta manera no me da flojera limpiar y guardar mis pestañas. Aquí me pueden ver haciendo esto, no todos los días traigo pestañas, no todas las noches hago esto. Y bueno, una vez que terminamos con las pestañas, pasamos a este aceite facial de Palmers, el Skin Therapy Oil. Es un excelente desmaquillante y también es un limpiador muy suave, entonces me gusta hacer como este proceso en varias etapas. Lo primero que hago acá es disolver todo el maquillaje con este aceite y no siempre tienen que usar este aceite. Yo a veces uso aceite de coco, que también me gusta muchísimo. Depende mucho de qué tengo a la mano y de la época del año también. Después tomo unos pads de algodón que tengo guardados en este contenedor que me encanta. Y estos pads cuadraditos simplemente trato de humedecerlos. Si es que mi maquillaje no era tanto, en el caso de hoy, como sí fue bastantes capas y usé bastante aceite, no necesito humedecerlos. Y simplemente los presiono contra mis ojos y los barro sin jalar la piel delicada y después paso a las cejas y a los labios, que son las partes que tienen más maquillaje, y después eliminó el maquillaje del resto del rostro. Ahora sí pasamos a propiamente lavar el rostro. Este es el Pore Refining Cleanser de Neutrogena. Me parece excelente para pieles secas o pieles que tienen problemas como yo, que tienen textura desigual. Y bueno, acá aprovecho y lleno de agua tibia mi lavamanos. Este tiene un pequeño botoncito para que puedas utilizarlo como un bowl lleno de agua. Humedezco una esponja facial y con movimientos circulares comienzo a aplicar esto en todo mi rostro. Ahora, muy importante, en este momento no he humedecido mi rostro, simplemente humedecí la esponja y con eso el jabón. Encima de eso aplico, no siempre, pero sí unas 3-4 veces a la semana, un exfoliante facial. Esto ayuda mucho, sobre todo si tienes piel seca, eliminar el exceso de piel muerta y también si usas maquillaje, terminar de limpiar bien tus poros. De nuevo, no había humedecido el rostro porque como saben, el aceite y el agua no se mezclan muy bien y no me hubiera dejado eliminar el aceite con el que desmaquillé, pero ya ahorita después del jabón facial y el exfoliante, ya enjuago mi rostro con agua y lo seco con esta toallita que es única y exclusivamente para uso de mi rostro. No lo uso para secarme las manos ni para nada más. Pasamos al tónico. Lo uso específicamente cuando uso maquillaje o tal vez unas 3-4 veces a la semana también. Puede que en temporadas lo use a diario, esto ayuda a cerrar los poros, terminar de limpiar impurezas si queda algún residuo de maquillaje o de suciedad. Lo paso por todo el rostro evitando el área alrededor de los ojos porque eso puede irritarme y siempre trato de checar al final qué tanto quedó al final del algodón para ver si tengo que hacer una limpieza más profunda la próxima vez. Trato de incorporar esto lo más que puedo a mi rutina 3-4 veces a la semana. De nuevo, a veces 5, una sheet mask. A veces las mascarillas convencionales no son tan prácticas, pero estas son muy sencillas de aplicar y puedes hacer otras cosas mientras traes tu mascarilla. Esta en especial me gusta mucho para hidratar. La encuentran en las tiendas de Derma Express en línea y me parece buenisísima. Ahora sí que depende de para qué necesidades tenga su piel, la mascarilla que deberían de elegir, pero creo que en general todos podemos usar una mascarilla hidratante unas dos veces a la semana. Pasando al contorno de ojos, he estado utilizando este de Cronos. Me gusta mucho porque hidrata muy bien la zona de mis ojeras. Tengo ya una reseña de este en el canal y de todos los productos que tenga ya algún video relacionado, se los voy a dejar en las tarjetas de sugerencia. Ahora, humectar el rostro. No importa si usas un humectante específico para la noche o si es el mismo de día y de noche, pero no te vayas a la cama sin humectar tu piel. Esto es de un kit que me envió Natura como de tamaños de viaje. Esta es específica para la noche. Me gusta aplicarla en todo mi rostro y me gusta aplicar un poco en el cuello. Y aquí me ven simplemente incorporando la crema. Me gusta mucho, me parece como muy humectante y en general por mi tipo de piel seca, trato de buscar lo más humectante que pueda. Por último, dejo el paso para un serum o un aceite. De nuevo, ahorita estoy usando este del kit que me enviaron de Cronos. Les voy a ser bien honesta. Es la segunda vez que lo uso apenas. Me parece bueno, pero normalmente aquí encuentran algún serum antimanchas o el serum facial de Polica que me súper encanta, pero no salió en este video porque mi mamá lo tiene total y absolutamente secuestrado. Una vez que terminamos con todo este proceso de skin care, que en realidad me toma cinco minutos no más en un día normal, pues ya me suelto el cabello y mi piel se siente mucho mejor y más lista. Les recomiendo que traten de incorporar estos pasos o algunos de ellos a su rutina diaria y van a ver mejorías notables en su piel. Muchas gracias por ver este video, les mando muchos besos y bye bye. Por supuesto no se pueden ir sin suscribirse y denle click al siguiente video. Estoy segura que les va a gustar muchísimo. Tenemos un montón de videos en este canal de skin care, de maquillaje y la verdad es que nos la pasamos súper bien acá, así que no se queden sin suscribirse para que no se pierdan ninguno de los videos.